La tierra y ellos son una sola cosa Difícil sería entender cómo crecen esas comunidades campesinas Si no es porque la unidad que tienen con ese árido suelo del norte y el oeste cordobés Vamos a seguir siempre peleando por los derechos Porque lo que está haciendo el gobierno en todas las áreas no está haciendo bien Y el movimiento va a pelear por eso, esa va a ser la lucha que va a encarar el movimiento ¿Qué vamos a hacer con todas estas pichucas que tenemos allá? ¿Cuándo van a solucionar el problema? Eh, mire, este problema no podemos solucionarle nosotros ahora Pero normalmente no tenemos nada que hacer nosotros con esto Que vayan a ir donde tienen que ir Yo vengo para que me atiendan, ¿por qué andan tan poco duros? Eh, acá se viene de 7 a 8 y los que no entraron se van, señora, así que por favor No, perdóname, pero ya se terminó la hora de mi jornada, 8 y los que estoy de las 6 de la mañana ya no tengo que ir, así que... ¡No lo traje sin calzones porque no tengo, doctor! ¿Salud para quién? ¡Para todos! ¿Salud para quién? ¡Para todos! ¿Salud para quién? ¡Para todos! ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¡Para los hijos! ¿Qué queremos? ¡Fierre para la justicia! ¡Fierre para la justicia! ¡Fagor! De polvo mice y polvo quiero ser Pachamama, madre, tierra Cucía, manta, patalla En vos nací Y en vos En vos quiero morir quiero cuidarte, quiero tenerte, quiero respetarte y lo que más quiero en la vida sos vos, porque sos mi madre porque de vos nací y en vos quiero morir gracias Pachamama, dame todo lo que tienes gracias madre tierra, muchas gracias por lo que me das y ojalá todo lo que vos me das nosotros compañeros, podamos devolverte por lo menos lo mismo muchísimas gracias madre tierra ¡Vamos la colita! ¡Vamos la colita! y de norte a sur estas tierras recogen un canto primero la Pachamama y luego un grito de lucha ¿Quiénes somos? campesinos y así recorren montes y ciudades ¿Quiénes somos? se preguntan y ellos mismos se responden campesinos solo una identidad nada más y nada menos una identidad con la tierra como aquel héroe del pueblo como andan que se llevaban los hijos de la tierra roca y su sangre derramada para recibir la lindosa que han empezado a cochar ya prefiero morir de hambre y pelear por mi vida y que sigo a la cabana para detener la paz ya prefiero morir de hambre ni pelear por mi vida ni que sigo a la cabana para detener la paz y en el rey libertad como el niliano zapata ya declarado el estado zona desrevolucionaria y en el rey libertad como el niliano zapata ya declarado al estado zona desrevolucionaria y mando a cero el enciapa y en su comandante marco y mamillas y zapata y te caerán los ciudadanos venga vaca, venga vaca venga los héroes de Chiapas y en su comandante marco y mamillas y zapata y te caerán los ciudadanos